¡Hola, hola! Y bienvenido, bienvenida a otro episodio de Dosis de Juguito. Mi nombre es Lau Cabral y soy tu host. Soy Holistic Health Coach y Maestra de Yoga. Y la dosis de juguito de hoy es sobre el latest weight loss trend, que es OSEMPI, que I'm sure you've all heard about it. Y para esto me senté con la endocrinóloga Renil González, en donde tuvimos una conversación demasiado valiosa con una información espectacular. Hablamos sobre los do's and don'ts, sobre quién debe usar este medicamento, quién no, sobre otras opciones de bajar de peso. Pero antes de que escuchen esa conversación, le quiero dar las gracias a Viva Carpets por ayudarme a crear este espacio tan bello, tan zen, por darme esta silla, que es mi silla oficial del podcast, que la amo, por el sofá que van a ver en el episodio y por la mesita que tenemos aquí al lado. Así que, without further ado, los dejo con esa conversación. Renil, bienvenida a Dosis de Juguito. Gracias. Estoy demasiado emocionada de que estamos haciendo este podcast. Amé que pudimos meet each other en mi evento de... ¿Cuál era? El de Pumpkin, ¿verdad? El de Pumpkin Painting. That's where we met. Me encantó. Y me encantó... Ay, gracias. Me encantó tu energía y siempre me gusta traer a invitados que I meet beforehand y that's when I knew that I wanted to bring you on the podcast. Me siento exclusiva. Así que, bienvenida. Gracias. Siempre me gusta humanizar al invitado. Así que, ¿cómo te describirías? ¿Cómo te describirías? ¿Cómo te describirías? Eh... Yo soy una persona súper leal. Um... Like, very loyal. Esas amigas que, like... We love a loyal friend. Ajá. Una amiga súper leal con mi familia también. Eh... Soy un poquito quirky. Este... Como mi sentido del humor no es para todo el mundo. It's kind of a little weird. Dark humor? Un poquito dark humor. Sarcasm. Este... Pero... Nada. Este... Yo creo que soy así y también ambiciosa. Yo creo que soy una persona ambiciosa también. Me encanta. Y, ¿cómo decidiste que te querías dedicar a la endocrinología? ¿Así se dice? Endocrinología. Endocrinología. Este... Todo fue por casualidad porque la verdad es que en mi familia no hay ni un médico. Ok. Eh... Y... Cuando decidí estudiar medicina, yo creo... Yo ahora pensando en el yo de 21 años, yo ni sabía lo que estaba haciendo. Yo dije, ok, hice un bachillerato en ciencia, ahora toca en medicina. I mean, like most people in their 20s que no saben lo que quieren. Exacto. Exactamente. Entonces, este... Seems like a natural next step. Entonces, este... Cuando empecé los años de medicina, cuando llegamos a la parte de endocrinología, que es todo lo que tiene que ver con hormonas mayormente, hubo un click, como me conecté con ese tema. Y yo ni sabía que yo me podía especializar en eso. Ok. Después cuando me enteré, ok, espérate, tengo que hacer tres años de medicina interna para entonces hacer dos años de endocrinología. Este... Para mí, ni lo pensé. Pues, era algo que me hacía todo el sentido del mundo. Y me encanta. Y ya llevas cuánto tiempo practicando? Yo me gradué en el 2018 de la subespecialidad. So, llevo ya... Ya voy para seis años. Wow. Ya. Congrats. Ajá. Gracias. ¿Y qué es lo que te mueve de lo que haces? De lo que hago, la verdad es que... O sea, esto también en mi vida personal, una de las cosas que a mí me motiva y me mueve es ver el before and after. A todo el mundo le gusta un good makeover, ya sea por fuera o por dentro. Y así es que yo veo a mis pacientes como el paciente me llega así, con la glucosa así, con el peso así, con el colesterol así. Y después ser parte de ese journey, este... De cómo el paciente va mejorando. Entonces, ver cómo el paciente, su vida va cambiando. Como, mira, yo antes comía una empanadilla de desayuno, ahora yo no puedo creer que yo hacía eso. Y escuchar ese insight y ese crecimiento personal del paciente y verlo no tan solo en en las energías del paciente, pero también en paper, tú ves las cosas objetivamente mejorando. Eso a mí me motiva como ninguna otra cosa. Y pues soy así también en mi vida personal. You like to make people feel good. Ajá, y sacar lo mejor de ellos. Me encanta. Qué lindo. Sí. Me encanta. Es que there's nothing like serving others. Exacto. Literalmente, es lo más que le llena a uno atiendote. De verdad que sí. Y uno dice... Suena como un poquito narcisista, siempre digo, pero, oh, yo tuve que ver un poquito con eso. Claro. Me alegro por ti, pero... Tú aportaste tu granito a esa vida de that person y that's beautiful. Sí. Me encanta. Y como esto es un wellness podcast, quiero que nos hables un poquito de tu rutina. ¿Cómo es tu rutina AM y PM si es que tienes una rutina? Mi rutina, depende del día. ¿Qué es lo que te centra? ¿Qué es lo que me centra? O sea, honestamente... Ok, esta es mi rutina. Ajá. Give it to us. En lo que pienso, lo que me centra. Este... Yo me levanto y usualmente me quedo en la cama despierta o cerrada como por 15 minutos. Soy bien difícil para levantarme. Después de eso, café. Lo primero que entra a mi cuerpo es café y en lo que me tomo el café es mi beauty routine. ¿Verdad? Lavarme la cara, prepararme, bañarme, este... Y maquillarme, todo eso para mí es como ni me hablen. Estoy en mi proceso de... Este... Si es un día donde trabajo... Obviamente trabajo todos los días, pero que estoy en mi práctica privada, que los martes y los jueves, yo me levanto una hora antes y hago mi rutina de ejercicio. Ok. Este... Porque ese día es bien cargado para mí. Estoy viendo 35 a 40 pacientes y uno llega como exhausted. So, lo que me di cuenta es que primero yo hago algo para mí y entonces estoy todo el día dedicándoselo a alguien más. Este... A los pacientes. Y llego a mi casa y ahí es el... El afternoon routine. Yo soy súper introvertida. Aunque nadie lo note y nadie esté de acuerdo. It doesn't look like it. So, es como... I'm a social introvert. Yo no sé cómo es que le llaman, pero cuando yo llego a mi casa, yo casi no hablo. O sea, yo llego a mi casa y yo acabo de tener 40 conversaciones. A veces hago interventions. Y yo... To me time. Casi no hablo con nadie. Este... Maybe a little bit of small talk here and there, pero... Este... Me como algo. Me ha costado dormir. Porque esos días bien cargado, por eso me hago ejercicio al principio. Porque yo llego y no puedo... Sí, sí. Es que no hay... O sea, tienes que get it done at the beginning of the day. Exacto. Para actually hacerlo. Y los pacientes me dicen, eso es que yo llego, estoy bien cansada. Y yo... Sess, I know. Levantate un poquito más temprano. Exacto. Sí. Yo tengo una pregunta. With coffee and hormones. Ajá. ¿Te tomas tu café first thing in the morning sin tomar agua? Este... Porque he escuchado y sé que no es muy bueno para las hormonas o sí. Pues, ¿sabes qué? Yo creo que yo no sé contestar esa... I'm not going to lie. Ok. Este... Todo depende también de la hora. Obviamente es algo... Si yo le pudiera recomendar a alguien si tomar café o no tomar café, yo prefiero que la persona no tome café. Claro. If I could go back. Pero somos una sociedad que depende en cafeína, así que... Sí. Este... Definitivamente, it's a little bit of an insult on the system. Este... Y también depende si te lo estás comiendo. Por ejemplo, si tú estás haciendo una... Este... Un intermittent fasting o algo así. Pues, eso tiene que ver si te lo tomas con leche o no. Pero definitivamente el café puede jugar un poquito con tus hormonas, pero no sustancialmente una tacita de café por la mañana. Ok. No te va a desequilibrar completamente. Hay personas que se toman sus seis, siete tazas de café y eso está totalmente mal. O sea, hasta el... Porque lo más importante es el sueño y muchas personas si están tomando tanto café no llega a tu... O sea, you're not going to sleep okay. No. No vas a tener un sueño restaurativo. Este... Sí, esa... Y el dormir es una de las cosas más importantes para nuestro bienestar y para nuestro well-being que mucha gente take for granted. Underestimated. Y underestimated. Ajá. Como... Ah, sí. I can only sleep two hours a day. Es como... No, tú necesitas por lo menos ocho horas. 100%. Para que tu cuerpo descanse, para que tu mente esté clara. 100%. Para tantas cosas. Sí. Y hasta para weight loss y todo. Que we're going to get into it soon. Exacto, exacto. Ok. ¿Para qué es lo que tus pacientes te buscan? Mira, el bread and butter es diabetes, tiroides y weight management. Ese es el bread and butter. Este... También enfermedades de los huesos como osteoporosis, esos son de los viejitos. Este... Nódulos en tiroides. Todo lo que tiene que ver con tiroides, that's what we manage. Este... Mucha diabetes. Mucho síndrome metabólico. O sea, que estas personas que no tan solo tienen diabetes, pero también el colesterol lo tienen... Este... Anormal. Tienen hipertensión. O sea, eso es como este síndrome metabólico donde diferentes trastornos están pasando en la misma persona. Y muchas veces, the underlying cause de todo esto es la obesidad. O sea, ese es el... El bread and butter de cada día. Mi pan de cada día. Pues, let's talk about weight. Y weight loss. Y, uh... Most of all, Osempic. Uh-huh. Que es el tema del podcast. Y la idea de este episodio es que demos información para que todo el mundo entienda lo que es esto, para que funciona, para quien es, para quien no es. No estamos aquí para shame a nadie. Jamás. Esto... La idea es para educarnos. Porque muchas veces tomamos decisiones sin educarnos, sin saber lo que estamos haciendo. Uh-huh. Y, uh... La idea es que uno haga una decisión basada en la educación y la información que tengas sobre lo que vas... Lo que vayas a hacer. Cuéntanos, ¿qué es Osempic? Ok, so, Osempic, este... El nombre genérico de Osempic es semaglutide. Este... Es el más que se hizo popular, pero este tipo de medicinas se llaman agonistas al receptor de GLP-1. Eso es, uh... Eso es un montón de palabras. That's a mouthful. Sí, it's a mouthful. Pero, básicamente, este grupo de medicinas se parecen a una hormona que se llama GLP-1, que tiene que ver con diferentes cosas de nuestro metabolismo. Y, entonces, la medicina se pega al receptor en el cuerpo de esa hormona. Entonces, cuando tú estás utilizando Osempic, por ejemplo, tú tienes un sentido de saciedad mayor. O sea, que tú realmente te sientes lleno por más tiempo. El intestino se... tú vacías el estómago más lento. So, tú te comiste un medio sándwich por la mañana y ese medio sándwich te rinde mucho más que cuando no estás en Osempic. O en una medicina parecida a Osempic, como Munjaro, Victosa, Wegovic, Sepp Bound, estas medicinas. También tiene efectos a nivel del sistema nervioso central. O sea, que te está mandando la señal que tú no tienes hambre. O sea, tú te sientes... tú sientes mayor saciedad. Este... en el contexto de la diabetes, pues, si tienes la glucosa alta, ahí esa medicina hace que tu páncreas produzca más insulina. O sea, que solamente si tienes el azúcar alta. O sea, que, por ejemplo, si una persona que no tiene diabetes tipo 2, pero sí padece de obesidad, sí puede usar la medicina y no le dan bajones de azúcar. Por eso es que... por eso es que se puede utilizar en los dos contextos. Se puede utilizar una persona que solamente padezca de obesidad, este... o una persona que tenga diabetes tipo 2 y o obesidad. Y esto lleva en el mercado hace un tiempo ya para pacientes de diabetes. Exacto. O sea, el primero que salió de este grupo fue como el 2005, que esto no es nada nuevo. Y se sabía que estos medicamentos hacían que uno bajara de peso. Ya eso se sabía. En el 2010 salió... el primero que era, ok, este se utiliza en este nombrecito para diabetes, que es victosa, pero el mismo en una dosis más alta la vamos a usar para obesidad. Eso fue en el 2010. Y ese se llama Saxenda, que ese todavía existe y lo usamos. Así que eso se... o sea, se reguló para personas obesas. Sí, sí. Ok. Sí, esto es ya algo que nosotros llevamos usando un montón de tiempo. O sea, la obesidad es una enfermedad crónica como cualquier otra y existen medicamentos aprobados por el FDA para tratar la obesidad. Como tratamiento de hipertensión, colesterol, un paciente que padece de depresión, son condiciones crónicas que se tratan con medicamentos. Hay algunas condiciones crónicas que se tratan con modificaciones en el estilo de vida, dieta y ejercicio, para mejorar tu colesterol, tu diabetes. Pero una vez tú no estás llegando a tus metas, a pesar de tu modificar tu estilo de vida, no estás llegando a las metas, pues vamos a ayudarte con un medicamento. Ya. Y esto estaba en el mercado hace tiempo. Osempic Osempic salió en el 2017, que no fue hace tiempo, de esos 17 años. Y después en el 2021 se aprobó Wegovi, que es literalmente lo mismo que Osempic, le cambiaron el nombre y es mercadeado y utilizado para obesidad. Y es en una dosis más alta, 2.4, versus Osempic, que primero salió la dosis de un miligramos, después salió de dos. Entonces, Wegovi hasta 2.4. ¿Estos bien están enredados? No, no, no. ¿Me siguen o no me siguen? ¿Me siguen o no me siguen? Me encanta. Sí, entonces lo que quiero hablar es de cómo uno sabe, uno que uno está obeso, y where do you draw the line entre aceptarte a tu cuerpo en donde estás en el momento, estas presiones de la sociedad, de llegar a un cierto peso, de llegar a una cierta imagen aceptable en la sociedad, y cómo uno move forward en esa línea. Bueno, la primera parte, cómo uno sabe si estás sobrepeso. La manera más fácil es el índice de masa corporal, que es un cálculo que nosotros utilizamos, que toma tu peso con tu altura, un cálculo y damos un número. 30 para arriba es obesidad. Obesidad mórbida es 40 para arriba. Overweight es por encima de 25 hasta 29.9. Pero sabemos ya que el índice de masa corporal no lo es todo, porque tú puedes tener una persona súper muscular, con una masa muscular bien grande, pero tiene un bien más alto, porque es un cálculo entre altura y peso. Hay otras cosas que nosotros utilizamos como la circunferencia abdominal. Tú sabes que hay mucha gente que tiene los bracitos y las piernas más delgaditas, pero tiene unas barrigas chéveres, lo que nosotros llamamos obesidad central. Y también hay unas pesas, unas escalas que tú te paras en ellas y ellas te calculan cuánto porcentaje de masa muscular, de agua, de grasa y todas esas cosas. Eso también nos ayuda a determinar, mira, a pesar de que tu índice de masa corporal no nos diga mucho, tú tienes mucha más masa de grasa en el cuerpo de lo debido. Hay diferentes maneras de que uno puede hacer esa aseveración de si tiene exceso de grasa en el cuerpo. Ok. Y la parte de la imagen. Ajá, ajá. La parte de la imagen y... Pues porque están los dos lados. La persona que se acepta tal y como es, pero su persona es saludable para ellos a largo plazo. Ajá. Y la persona que no está obesa, pero se ve y se siente obesa y recurre a estas cosas, a estos weight loss trends para fit into the mold y... De lo que ellos quieren. De lo que... O de la sociedad. Exacto. Sí, eso es bien difícil. Porque yo he tenido ambos tipos de casos. Yo he tenido pacientes que a lo mejor es lo que yo le llamo los aesthetic pounds, ¿sabes? Este, que a lo mejor tienen el índice de masa corporal en 25, pero quieren que la camisa le quede un poquito más suelta o que el pantalón le quede un poquito menos ajustado. Y esos son los aesthetic pounds. Y eso es bien difícil porque muchas veces eso no es metabólicamente, no te compromete metabólicamente. Esto es más desde el punto de vista estético. Y esa conversación es bien difícil porque, obviamente, como mujer, yo reconozco que, este, como tú te ve y como tú te sientes, eso es súper importante. Este, y es más fácil, o sea, yo siendo una persona petit, yo diciendo, no sé, una conversación que yo tengo que leer el body language del paciente para poder manejar eso. Este, y ser sincero, sincera con el paciente cuando me está pidiendo el medicamento así, yo, yo soy sincera. Mira, esto, this is, esto no es algo metabólico que estamos tratando y yo soy transparente. Hay una diferencia entre yo como médico tratar tú con una condición y un, este, un entrenador, ¿sabes? Que te ayude con la dieta y que te ayude con el ejercicio. Que mucha gente tiene como un bad image de, like, wellness and fitness people, like, ah, pero yo no estoy, sí, pero, o sea, yo no le voy a, o sea, yo no le voy a dar o sempe que a esta persona lo que necesita es meterle bien brutal al gym, no bien brutal, maybe, pero, como que, fine tune their routine. Es que estamos obsesionados con los quick fixes, sí, y cada vez que hay un quick fix, dale, vamos para allá, vamos para allá. Y tú tener abs está bien, está bien difícil. Sí. It's a full time job to keep up with some abs and, like, people want abs, este, pero no, no voy a darle la licencia por eso. Pero no quieren dejar el alcohol, no quieren dejar de comer frituras, no quieren... O se portan súper bien de lunes a viernes, entonces se meten 4,000 calorías en alcohol y fritanga en los fines de semana, no hay que eso... Y te quedas en ese ciclo de en la semana, en el fin de semana, en el fin de semana, en el fin de semana. Los abs son un sacrificio. Así mismo, sí. It sucks. No, yo admiro a las personas que pueden mantener ese lifestyle de ser tan estricto with themselves. O sea, yo vivo mi healthy lifestyle, pero yo jangueo, me gusta comer, me gusta... Y es admirable, es admirable esa disciplina que ciertas personas tienen, pero puedes llegar a tener eso con la disciplina. ¿Qué pasa? Que queremos Best of Both Worlds, y por eso es que vamos a estos quick fixes. Y siento que habíamos echado para adelante en términos de body image en los medios, en las películas, en fashion. Y de momento con Osempic, pues hemos dado un poquito para atrás porque ahora están accesibles. Ahora todo el mundo es flaco. Y ahora cada vez que ves a alguien flaco, piensas que está en Osempic. Y también viene como un shaming around que esas personas estén en Osempic. Y to each their own. To each their own. Pero uno tiene que tomar la decisión informada. Sí. ¿Cuáles son algunos de los side effects? Efectos secundarios. Efectos secundarios. El más común es náusea. Este es el más común by far. 30, maybe 50% de los pacientes que empiezan esa medicina, especialmente al principio, van a experimentar náusea. Este, yo siempre empiezo la medicina en la dosis más bajita posible. Hasta diciéndole al paciente, tú a lo mejor no sientes nada, pero bear with me porque vamos a empezar lento. Si tú estás tolerando la medicina, vamos a ir subiéndote la dosis. Este, y viendo cómo vas respondiendo. Este, y siempre, 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 este, de la mano con dieta y ejercicio. Este, el otro efecto secundario que uno puede ver es estreñimiento. Algunas personas les da diarrea. Hay que tener mucho cuidado con el estreñimiento porque hay muchos reportes ahora de este gastric paralysis. Este, y es que el medicamento pues no es para todo el mundo y hay que estar monitoreando a estos pacientes. O sea, si yo tengo un paciente y lo he tenido, mira doctora, es que hace una semana yo no voy para el baño. Entonces, espérate, espérate, ¿qué está pasando? O me dice, mira, vomito tres, cuatro veces a la semana. Es bien importante monitorear por estos efectos secundarios porque así mismo yo voy cortando el medicamento. Y a veces se frustran los pacientes, pero es que estoy perdiendo peso. Y yo, mira, pero yo no quiero que, o sea, yo estoy aquí to oversee que no te estemos haciendo daño. So, sí, hay esos efectos secundarios. Son prevenibles, muchas veces son tratables. Este, modificamos dosis, así. Este, hay un black box warning de aumento en el riesgo de un tipo de cáncer bien raro que sea medular. Que eso es una de las preguntas que me habían mencionado de los seguidores. Este, el cáncer de tiroides medulares es de los más raros. Y este, comúnmente corre la familia. O sea, nosotros siempre preguntamos, mira, ¿algún historial de cáncer de tiroides? Ok, pues, ¿cuál tipo de cáncer? Los más comunes, que son papilar y follicular, pues no son afectados por esto. Este, y estos estudios salieron de ratas, de los ratoncitos que usaron para approve el medicamento. Ok. Pues, ellos tienen unas tiroides un poquito naturalmente más diferentes a nosotros. Y ellos salían con esos tipos de cáncer. Y uno, pues, por prevenir, le puso el black box warning a eso. Entonces, eso pasa con muchos medicamentos que si aparecen los ratoncitos, pues le ponen el black box warning. Pero, like, en humanos como que no se ha podido documentar eso muy bien. Este, eso en cuanto a la tiroides. No te daña la tiroides. Si tú quieres tener una tiroides bien controlada, si padeces de la tiroides, tú quieres asegurar que tu tiroides esté bien controlada. Este, antes de empezarlo, pero no, no es una contraindicación para nada. Ok, y estos son short-term side effects. ¿Se sabe de long-term side effects? ¿O todavía es tan nuevo en personas que no son diabéticas que todavía no se sabe? Me encanta la pregunta porque si hay estudios, o sea, estos medicamentos están en el mercado hace tiempo. Entonces, al revés. Nosotros lo que estamos viendo es que mientras, y esto se ha visto en pacientes que tienen diabetes como en pacientes que no tienen diabetes y lo están usando para el tratamiento de obesidad. Se ha visto que disminuye mortalidad. Que disminuye eventos cardíacos. So, que, obviamente, you're living longer if you're not dying. So, este, so, no, no hay un daño como que te va a dañar el páncreas. Al revés, este, te aumenta la sensitividad a insulina. Que tu páncreas tiene que producir menos insulina para hacer lo que usualmente tiene el trabajo que tenga que hacer. So, este, eso, yo sé que eso es una preocupación de muchos pacientes y muchas personas. Como que eso te va a echar a ver el sistema. Y, obviamente, yo estoy diciendo todas estas cosas cuando estamos hablándolos con las indicaciones que se supone que se traten. No hay estudio en personas normales que lo que quieren es perder sus aesthetic weights. O sea, si estás en 130 libras y quieres llegar a 115, no hay estudio en eso. So, yo todo lo que estoy diciendo es porque hay estudios que me dicen esto. Este, en esta población de pacientes que están sobrepeso o que tienen diabetes. So, yo siempre le doy el, el... Disclaimer. Disclaimer, porque yo tengo pacientes que a lo mejor los veo para la tiroides y lo utilizan. Mira, es que de unas vacaciones, qué sé yo, y me preguntan a mí. Por eso, a eso iba. ¿Quién debe de usar Osempic y quién no? ¿Quién debe de usarlo? Este, pues, cuando se utiliza el medicamento para manejo de peso, separándolo de la diabetes. Este, es usualmente si tienes el índice de masa corporal por encima de 27 con alguna complicación. Padeces de apnea del sueño porque tu peso te dio eso. Padeces de colesterol, hipertensión, prediabetes, diferentes condiciones que te predisponen. Este, hígado graso, excelente para pacientes que tienen hígado graso. O, tienes el índice de masa corporal por encima de 30. Y esto es después de tú haber tratado modificaciones en el estilo de vida. Que mucha gente como que, ah, doctor, los doctores lo que quieren es recetar. No, queremos no recetarte. Entonces, ya tú estuviste haciendo dieta con nutrición 6 meses. Estaba haciendo ejercicio como se supone. No estamos llegando a la meta, pues, vamos a empezar a tener un medicamento porque esto es una condición crónica que no estamos llegando a la meta. Ok. So, esas son las indicaciones. No hay indicaciones médicas para tratar unas libritas de más. Ok. Ya hay, es lo que yo digo, que estamos entrando a lo estético. Ajá, o sea, let's not do it because of the looks. Sí, ya. Que para eso es que va most of the people. Uh-huh. Let's do it because tengo un BMI que está ya un poquito... Que tu salud se está comprometida. Exacto, que tu salud está comprometida. Sí. Y en términos de la fertilidad, ¿afecta en algún tipo de forma? Pues mira, este, naturalmente, no sé si tú estás tratando de buscar un bebé. Esto no se ha probado en mujeres embarazadas o personas que están embarazadas. Este, so, no, yo no lo uso. Si ella está contemplando quedar embarazada, no, let me know cuando tú decidas si sí o si no. Ya. Porque no hay estudio. Si no hay estudio, tú no quieres poner tu licencia y que el bebé salga, no, 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 no taking the risk. Obviously, tú, most, la mayoría de las mujeres no quieren tomar ese riesgo. También hay algunos, este, reportes, este, que disminuye la fertilidad en las mujeres, no permanentemente, pero esto pasa mucho cuando las personas bajan de peso, este, de cantazo. Esto pasa en las mujeres que padecen de anorexia, mujeres que están pasando por un trastorno que de momento bajan un montón de peso bien rápido. Pues el sistema endocrino, uno de los ejes, este, que nosotros tenemos que conecta nuestra pituitaria, que es la glándula madre, yo le digo, porque controla todo, incluyendo los ovarios. Ok. Pues detecta que hay como un stress, este, y entonces tú o brincas periodo, o no ovulas consistentemente, eso, no es ideal si tú eres una persona queriendo quedar embarazada instantáneamente. Sí es bueno, si tú tienes un PCOS, por ejemplo, que es síndrome de ovario poliquístico, estás padeciendo obesidad, estas mujeres tienen problemas de fertilidad por su peso. O sea, muchas veces para tratar de llegar a un peso un poquito más saludable, lo utilizamos. Ok. Y, pues, como ahí, cuando llegamos a un peso un poquito más saludable, pues, tenemos esa conversación de, ok, pues, ya tú estás mucho mejor, eres una mejor candidata para tener un embarazo saludable. Ok. Pues vamos a, entonces, ver cómo hacemos. Makes sense. Y una mamá que just had a baby, y quiere perder ese... El baby weight. El baby weight. Lo primero que digo es, ok, pares, o sea, recupérate, porque es que, o sea, metabólicamente, hormonalmente, hay tantas cosas pasando. Este, o sea, de momento tú tienes un montón de estrógeno en tu sistema, de momento no tienes ese estrógeno, estás lactando, si estás lactando, olvídate, no, no, no... Sí, exacto. Este, so, recupérate de ese embarazo, give yourself some time, este, muchas veces ese peso se va a ir solito, pero ya cuando tú te hayas recuperado, este, y no estés lactando, es algo que se puede utilizar, obviamente, acompañado de dieta y ejercicio siempre. Sí, siempre, ese es el secret recipe. Sí. Y una persona, ¿cuánto más o menos uno debe de estar en estas inyecciones? Pues ese, ese es el caveat, que esto es una condición crónica, so, este, y esa es la parte frustrante para los pacientes. Esa, estos son para largo plazo. Yo le digo, no te prepares para descontinuar esto anytime soon. Esto no es como un antibiótico. Lo vas a hacer en dos meses, rebajaste las 10 libras y ya lo vas a dejar. Correcto, no. Hay estudios, este, que, o sea, con estos medicamentos, obviamente, los estudios eran de miles de personas, este, y hay un estudio donde, ok, se acabó el estudio, bye forever, a las personas, este, y se siguieron después, aumentaron dos terceras partes de ese peso, no llegaron a su peso de baseline y tampoco fue como que, puf, se inflaron de momento, pero al año dos terceras partes de ese peso ya lo habían recobrado. Y también hay otro estudio donde descontinuaron la medicina, pero, o sea, un grupo descontinuó la medicina y otro grupo mantuvo la medicina. Los dos siguieron haciendo dieta y ejercicio. Como quiera el grupo que descontinuó la medicina, tuvo un aumento en peso. O sea que, pero estas son personas que padecían de obesidad crónica. O sea, es como, es como, sabes, esto es tu condición crónica, hay que tratarla como un medicamento. Este, hay excepciones a la regla, claro que sí. Que te puede aumentar el, las probabilidades de tu, este, poder disminuir la dosis por lo menos y que no aumente. Este, todo el mundo es distinto. Sí, claro. Hay muchas veces que la gente tiene un cambio radical en su vida y se dan cuenta que estaban comiendo súper mal y que no hacían nada y, y esas son los outliers, este, y aumentar esa masa muscular es súper importante. O sea. Strength training. Oh, strength training es tan importante porque muchas, muchas de las personas que están en OSEMPIC, este, especialmente cuando no están supervisados, están en OSEMPIC, no están haciendo dieta y ejercicio, no están metiéndose la proteína que tienen que meterse, no están haciendo, este, resistance training y crean sarcopenia. Sarcopenia es deficiencia de masa muscular en el peso porque tú estás en un proceso catabólico. Catabólico es destrucción de masa. Estás destruyendo grasa pero también estás destruyendo porque tú estás en un caloric deficit, tú vas a, a perder masa muscular y eso te echa a ver más. Y esa masa es lo más importante para la, para mantener. Longevitud, longevitud. La masa muscular, sí, eso ahora está súper en, en, like we've known this, pero a mí me encantan las redes sociales porque como que, como que. Something's trending, it means it's working. Pero y es, de una manera positiva como que estamos, el concepto de mantener la masa muscular o aumentarla, eso, longevity, eso está tratado con longevity, mejor, cognitive, pero también en el, en el, en el contexto de weight management es bien importante porque perder masa muscular es perder, se te enlentece el metabolismo. Así es, cuando tú vas a empezar este tratamiento con alguien, tú le dices, esto no es algo de tres meses, esto es algo para long term. Sí, sí. Y tienes, y tienes pacientes que lo han hecho maybe por dos o tres meses y has visto que they, like, go back to how they were. Muchas veces no, este, sí aumentan, pero muchas veces no, este, y, y no, porque, porque uno está como un, como, yo estoy como una, como una máquina de, ¿cómo se dice eso? Like, un disco, allá, un, like, saying. Exacto, como que, hazle caso, trata de aprender lo que la medicina te está diciendo, que tú no necesitas tanta comida para sostener las necesidades de tu cuerpo y a veces ellos mismos van teniendo como que este insight, también los que tienen el mejor, este, success, este, ¿cómo se dice success en español? Este, éxito. Éxito, son los que hacen la parte de la modificación del estilo de vida, esos son los menos que me re, reacumulan el peso. Ok. Ahora, los que no me cogieron esa parte en serio, you, I can't win them all, como que. Claro. Pero, pues, ellos son los más que aumentan. Así que si alguien lo va a dejar, ¿recomiendas que lo hagan como que de una o que vayan disminuyendo la dosis? Sí, si lo va a dejar, si está en un miligramo, ok, vamos a tratar de bajarle a punto cinco, par de semanas, maybe a couple of months, ¿verdad? Y después disminuimos otra vez. Hay pacientes que uno los tiene como en una dosis de mantenimiento, o sea, un toquecito, este, here and there, este, o sea, cada semana, pero una dosis más bajita. Pero si lo van a descontinuar, ideal que sea winneado, como nosotros decimos. Ok. Voy a winnear. Y como, ok, siento que una vez empieza, bajaste todas estas libras, esto, ya estás bastante bien, pero tú quieres estar más flaca, más flaca, más flaca. Y te vuelves, atiéndote de inmediato, adicta a este quick fix. How do you know when to stop? So, eso no se ve tanto en las personas que padecen de obesidad, ese como que, oh my god, I want more, more, more. Eso no se ve tanto, pero, este, y de hecho, yo estaba buscando esto los otros días, a ver si hay algunas publicaciones, algunos artículos, porque en estas personas que lo utilizan más para esas dos o tres libritas, y vieron que funcionó, pues a mí me preocupó un montón, porque si tú tienes historial de anorexia o algún eating disorder, pues esto es como un fast track, mira, no comien todo el día, y se me hizo súper fácil, pues entonces mañana me como un canto de queso, no sé, como, it can be really worrisome, por eso es que es bien importante que tú lo hagas con una persona, con que te esté supervisando bien, y que no, no, ¿verdad? O sea, ten mucho cuidado, ¿verdad? Yo nunca quiero decirlo en son de juzgar, porque es bien difícil estar en esta sociedad, y uno a veces como que recurre a estas cosas, pero si sabes que tienes una predisposición a tener una obsesión con tu imagen, con tu cuerpo, be very careful, porque es un slippery slope, como que de healthy a unhealthy, la sarcopenia, o sea, estás mareas en desnutrida, muchas veces la gente ni toma tanta agua, porque es que el drive no está, este, so, eso puede ser scary, y yo estaba buscando a ver si hay artículos, y de seguro saldrán en este próximo año con este auge de que todo el mundo tiene acceso, este, pero algo que a mí me preocupa un montón. Sí, y es trabajar en tu confianza, trabajar en soltar ese what people think, esto, y tener mucho cuidado contigo misma, contigo mismo, porque los hombres también lo hacen, no son just women, y reconocer when to stop, y también si otras personas te están diciendo que también es difícil decirle a alguien como que, mira, ya, como que no te ves bien, pero tratar de escuchar a esas personas que te quieren. Sí, las que te quieren, porque siempre está el que comenta, porque siempre pasa cuando a mis pacientes le van bien, que me pierden unas libritas, la gente le empieza a decir, es que te ves mal, te ves enfermo. So, es como que, it's like, how do you, how do you know whose opinion to take you? You gotta know. Tienes que saber a quién, a quién escuchar a quién más. Usamente a la familia, a un mejor amigo. Uh-huh, uh-huh. Ok, hablemos de otros weight loss options. Uh-huh, uh-huh. If you wanna lose weight, pero no quieres hacer OSMPIC, ¿qué puedes hacer o qué los pacientes pueden hacer with you? With me? Yeah. Mira, lo primero, o sea, yo creo que lo he dicho ya, pero lo primero que yo les, yo no te puedo decir, yo creo que el 90% de las personas que vienen a donde a mí con problemas de manejo de peso, nunca han ido, nunca han ido a un nutricionista. So, like, para mí eso está tan underrated. Y lo and behold, van a nutrición, and they come back 10 pounds less. Y yo, what did you do? Pues doctora, finalmente fui a... Oh my God, that's a crazy concept. Going to a registered dietitian and you lost weight, that's insane. Como que ese, sorry, ese es mi cercano que yo digo. No, que para uno es obvio. Sí, para, sí. Para uno es obvio, pero para otras personas no. Es que tú sabes que hay estudios que dicen, esto está comprobado. Este, porque obviamente el classic comment de un paciente es, yo no sé por qué estoy aquí, así sí, casi yo no como. Y yo no me, yo no paro la pata, yo siempre estoy moviéndome por toda la casa. Hay estudios tras estudios que demuestran que el ser humano, el ser humano underreports what they are eating. We attempt to underreport what we're eating. We don't realize. Nosotros no nos damos cuenta de cuánto estamos comiendo. Perdón, fue el Spangli. No, no, zumba el Spangli. Y también nosotros sobre reportamos nuestra actividad física. Esto es algo comprobado estudio tras estudio. So, yo le meto mano tanto a eso, que es como que, me da pena porque van a donde mí y yo soy la que dan las medicinas, pero yo, like, soy tan orgullosa para empezar una medicina si yo sé que ellos no están haciendo lo que se supone que hagan. Pero si hay otros medicamentos en el mercado que están aprobados, por ejemplo, está QCMIA, que eso es Phentermin con Topiramate, que es una combinación de dos medicamentos que se utiliza y es muy bueno para bajar de peso. También está otro que es Bupropion con Naltrexone. No se tienen que memorizar eso, pero para que sepan que otros medicamentos existen en el mercado que son muy buenos. Y dentro del mismo grupo de Ocempic, por ejemplo, nosotros siempre usamos Ocempic como si fuera Pampers y pañales, pero hay diferentes medicamentos dentro de ahí. Por ejemplo, está Set Bound, está Wegovi y está Saxenda, que es desde el 2010, por ahí. Y dentro de esa familia de medicina hay diferentes opciones también. Para ciertos casos nosotros hablamos de cirugía, una manga gástrica, un Rune-Wide Gastric Bypass Surgery. Yo siempre, o sea, yo soy súper fanática de la cirugía y suena bien agresivo, pero yo le digo al paciente, tu vida una. Y yo estoy hablando de los estudios, pero hay estudios donde tú ves que mientras más sube el peso, disminuyen tus años de vida. Claro. Y si yo te puedo añadir por lo menos seis años de vida, porque te hiciste una cirugía, o te hiciste, yo no, te hiciste una cirugía, why not? Y la calidad de vida aumenta, o sea, yo no tengo ningún paciente que se arrepiente. ¿Y esto es ya para personas obesas? Esto es para personas, sí, pero las reglas cambiaron. Sí, son para personas que padecen de obesidad, pero el BMI bajó. Este recientemente, antes era 35 para arriba, con corbididades, y 40, ahora bajó el BMI un poquito. Ok. Y es porque está, número uno, en ciertos contextos sociales, el plan médico te lo cubre, y no te cubren estas medicinas. Este, y número dos, porque te da resultados a largo plazo, y son bien seguras si están bien hechas. So, hay diferentes opciones. Ok. Y para personas que no están obesas, quieren bajar unas cuantas libritas, ¿qué le podemos recomendar que no sea inyectarse? Mira, este, si ya está, hay diferentes técnicas. Hay intermittent fasting, es bien bueno. Hay muchos estudios, sorry por decir estudios tantos. No, pero es que tenemos que... Es que yo soy doctora. Do the facts. Say the facts. Exacto, science. Science, este, pero que intermittent fasting utilizado inteligentemente en las personas apropiadas, este, leads to weight loss. Porque es bien difícil hacer un low calorie diet y mantenerlo. Estar en un déficit calórico es bien difícil. So, tú tienes que encontrar lo que funciona para ti. Este, aumentar la masa muscular, hacer HIIT, este, high intensity interval training. Esas son técnicas que te pueden ayudar con el metabolismo para... Y don't underestimate the power of dormir bien. Este, cortar el alcohol. Las cosas, no fallar en lo fácil. Uh-huh. Este, y que realmente fallar en lo fácil, actually, es difícil. Sí. Este, porque las presiones sociales y todas esas cosas. Pero, eh, pero intermittent fasting, yo soy bastante fan de eso porque la están... Porque son como unas reglas bien básicas. Uh-huh. Este, mira, no comas en estas ventanas. Y cuando estés comiendo, esto es lo que vas a hacer. ¿Y cuáles son las ventanas? Pues, hay, hay dos maneras de hacerlo. Está time-restricted eating y también está el alternate day fasting. Time-restricted eating es el más popular. Y ese es el que, es un fancy way de skipping a meal. Básicamente, tú tienes una cena tempranito y después tu primera comida del próximo día va a ser un poquito más tarde y no estás comiendo por un periodo de 16 horas. Ok. Y en un periodo de 8 horas, tú tienes, a lo mejor, dos comidas sanas con un snack entre medio. Y todo esto leads to un déficit calórico que, at the end of the day, es lo que te va a hacer perder peso. Right. Acompañado de exercise. Exacto. Lo que pasa también es que, si tú estás haciendo intermittent fasting, no te metas al gym a levantar 200, hacer unos hip thrusts de 200 libras porque es como que, o sea, uno tiene que... Sí, y necesitas fuel afterwards con la proteína adecuada. Cuando son personas así que, lo que quieren perder son los static pounds. Yo siempre les digo, mira, vamos a colaborar con un trainer o algo así porque, como esa parte del fitness, yo no voy a mentir, yo no, o sea, yo no te voy a crear tus abs y tus nalgas, pero a lo mejor, este, ayudarte un poquito con esas técnicas así porque, que son, like, healthy, healthy ways to restrict your calories, like, carefully. Ok. Este, la otra manera de intermittent fasting es este, alternate day fasting, donde, y todo esto está estudiado, donde hay un día donde tú comes como, más o menos a ojo, por decirlo en arroyo habicholas saludable, este, y al otro día tú te quedas en un margen de maybe 500 calorías en ese día, ok. Este... Eso es muy poco, ¿no? Eso es bien poco, sí. Casi ningún paciente lo hace. ¿Qué es eso? Sí, eso es nada. ¿Qué puedes comer? Vegetales. Yo me siento, es que para mí esta técnica es bien chocante, para mí. Suena horrible. Suena horrible. Yo prefiero el window, el time restricted eating. 16, 8, 8. Exacto, exacto, porque uno dice, so, en donde yo entrené, ellos decían, ok, empiezas tu día, esto suena tan mal, I'm so sorry, con, a lo mejor, una batida de proteína, con una fruta, este, después una pechuga con unos vegetales, y igual, una proteína con unos vegetales, pero obviamente son unas porciones bien chiquititas. Pequeñas, 500, eso es demasiado poco. Yo le digo a los pacientes que dicen, mira, yo voy a hablar. Pero esto no es diario. Esto no es diario, yo le digo al paciente, escoge dos, tres días máximo que tú vas a hacer esto. Ya, ok. Sí, no es que todos los días vas a comer así de poco. Pero los estudios que lo comparan son los, con los very low calorie diets, que son estas dietas de 800, 900 calorías, esas son bien difíciles de seguir. Otro trend. Exacto. Weight loss trends, weight loss trends. Este, y, and the outcomes son bien similares entre el weight loss, pero lo que se ha visto es que con intermittent fasting, tú puedes mantenerlo un poquito más, algo más fácil de mantener, porque no estás pensando en porciones, no estás pensando en ingredientes tanto, así. Este, y también, metabólicamente, se ve que los pacientes que hacen intermittent fasting no pierden tanta masa muscular como los que están en un very low calorie diet. Importante. Y para mí, acuérdate que yo dije, masa muscular es súper importante. ¿Esto afecta nuestras hormonas de alguna forma? Puede ser, puede ser. Este, supuestamente hay algunos, like, if-e studies, como no, los estudios no están ahí súper concretos, que maybe las mujeres que están tratando de quedar, acuérdate que tú estás fasting por un periodo de tiempo, eso te puede afectar la ovulación. Este, mujeres que están embarazadas no lo pueden hacer. También, y si estás rapidly losing weight, eso también te puede afectar la ovulación también. Entonces, siempre que tú vas a perder peso, tú lo quieres hacer bien lento para que no te afecte tanto la hormona, para que no te afecte el metabolismo y tú puedas recobrar, especialmente lo de la masa muscular. Este, pero definitivamente en el contexto de eso, podría, hay una posibilidad. Donde se ha visto buenos resultados es con PCOS, que supuestamente hay muchas muertes mujeres con síndrome de óreo poliquístico, este, especialmente las latinas que tenemos un montón, este, en Puerto Rico. Eh, puede disminuir los andrógenos, que son las hormonas masculinas que nos hacen tener el acné, los pelitos y todas esas cosas. Pues hay estudios donde sugieren que intermittent fasting te ayuda un poquito con eso. Este, so, a veces yo se lo sugiero a las muchachas que tienen PCOS. Entonces, siempre como, siempre les pido que vean nutrición. Claro. Porque it has to go hand in hand. Y para wrap it up. Ajá. Hagamos o sempre dos and don'ts. Ok. What are like three dos and don'ts? Three dos y three don'ts. Ok. Do. Eh, que te lo receta una persona que es un profesional y que sabe lo que está haciendo. No vayas a Dr. Mickey Mouse de la esquina. Mickey Mouse de la esquina. O random clínica estética de la esquina a que te den, te estoy mirando. Este. Eh, otro don't. Espérate, ¿eso era un do o eso era un don't? Eso era un do. Do. Do, exacto. Exacto. Otro do, start slow. No empiece un miligramo. Mira, yo tuve una paciente que me dijo que le dieron un pote. Y se metió y perdió 12 libras en una semana porque se inyectó la dosis que no era. No entendió las instrucciones. Por eso es que no puedes estar comprándolo en lugares random. Ok. Oh my God. Si, so, empezar very slow, este, prepárate porque si es para tratamiento de obesidad, do take it chronically. Y idealmente que sea de la farmacia a farmacia, que sea el de la marca, este, ya sea Huevovi, Osempi, Mungaro, este, Zep Bound, los que son de marca. Eh, ¿qué más? Do. Este. Ahí fueron tres, pero si quieres say more, say more. Do diet and exercise, please keep the muscle. Este, and fourth, honestamente no te obsesiones que lo más importante es estar saludable. Este, don't, espérate un don't, yo soy la peor. No importa, no importa. Esto es como this, like wrapping it up. Yo, lo que salga. Yo creo que eso está bien, ¿verdad? Ya. Sí. Sí. Cualquier pregunta comentan. Y, eh, cinco tips que no son osempics para weight loss. Um, eh, slow and steady. No, no, no trates de hacer un quick fix. Acuérdate que, eh, to get durable results, va a tomar tiempo hacerlo. Número dos, si no sabes, pide ayuda de un profesional. Número tres, eh, el sueño es bien importante. Número cuatro, recuperación. Esto no es algo, o sea, no, no te obsesiones con nada, cógete tus breaks. Y número cinco, si fallaste un día y comiste un hamburger y ese día te desayunaste una farina con, con yo no sé qué, otras miles de cosas. Eso un día, don't beat yourself up, we're all human. And, like, you're going to be fine to start over the next day. Don't take life too seriously. Don't take it too seriously. Yeah. Ese es uno de mis things that I want to repeat more to myself este año. Don't take it, like, not that serious. No te autoflageles, no. Y no, no, no obsesionemos tanto con el físico. No, man, verdad. We're so much more than our, nuestro cuerpo físico. Tú eres bella. Esto no es cuestión de tu belleza. Tú eres bella. Esto es cuestión de tu salud. No le digo bello porque ahí se pone weird. Pero cuando es mujer, sí, sí, sí. Pero, like, I try to say it. Sí, no, y también at the end of the day es uno no querer buscar ese quick fix. Que somos una sociedad, pues, obsesionada con quick fix y we want everything fast. Y más hoy en día con las redes, como que también nos hemos acostumbrado a tener todo demasiado rápido. Y hacer esos pequeños cambios en nuestro lifestyle, que por más pequeños que suenen, son demasiado importantes, como el tomar agua, hacer ejercicio, cuidar de tu mental health, dormir, y comer comidas nutritivas, como yo digo, 80-20. Casi siempre, exacto. 80% de la vez trata de comer tus vegetales, tus proteínas, tus frutitas. Y 20% de la vez, have fun. Mete tu pisita, tu burger. Treat yourself. Treat yourself. Don't take yourself too seriously. Be gentle with yourself. Y do what works for you. Que eso es lo más importante. Do what works for you. Sí. No tenemos que vaciar el plato siempre. Ya. Listen to yourself. Literal. Eso es algo que yo tengo que aprender y que he estado aprendiendo ya hace unos cuantos añitos. Pero yo no sé por qué. Yo no sé. En mi mente es como que yo me toca acabar el plato. No me sirvo mucho por eso. Mira, mi abuelo me daba dinero si yo era la primera en terminar mi plato. Y siempre ganaba. Ok. Eso me daba un vellón. Y yo como que yo pienso de antres si yo hubiese estado predispuesta a la obesidad. Imagínate. Ajá. Porque es que todas esas cositas se acumulan con el tiempo. Con todos los componentes que contribuyen. Sí, el conditioning y la forma en que nos criamos. Eso tiene mucho que ver. Un podcast o un libro que recomiendes. Ok. Yo hago más audiobooks. Ok, está bien. Ok, mi favorito favorito es bien random. Se llama The Goldfinch. It's so long. The what? The Goldfinch está buenísimo. ¿De qué? No tiene ninguna historia de vida, ningún life lesson. Ok, no es de wellness. Nada, es sobre un niño que... ¿De qué era? Que él se queda con una pintura después de una explosión en un museo. Y es como que toda su odisea de este niño. Y se mete en las drogas. Y conoce a todas estas personas. Y es tan bien escrito. Entonces, el audiobook, el señor que está haciendo las voces de los personajes, a mí me volvió loca. Lo dramatiza bien bueno. Sí, acabo de empezar uno, que si lo pueden... Quieren escuchar conmigo a la misma vez, porque literalmente lo estoy... Lo empecé ahora, que se llama City of Girls. Y empezó buenísimo. Y es como... Todas estas mujeres, esto, figura femenina en New York City. So, like, their lives, and how they are, where they are. Así que, ¿te gusta más como fiction? Me gusta más como fiction. He leído, like... No, no quiero decir self-help. ¿Cómo se llama? Sí, self-help. Self-help. Este... ¿Cuál es el, like, the art, the... The subtle art of not giving a fuck? Para mí eso fue bien importante. Sí. Porque I gave too many. Don't take yourself too seriously. Sí, exactamente. I gave too many, and I give less. I still give. Pero la lección de ese libro era... How do I give a fuck about the actual important things in life? So... Nice. And don't give a fuck about the not important things. I started it, pero no... No lo he terminado, tengo que pedir a pedir. Do the audiobook. Sí. Es que yo soy de podcast. Ah, sí, 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 sí. Me gustan mucho los podcasts. Sí. Y ahí es donde get my self-help part. A través de los podcasts. Quiero... No, Elani recomiendo uno que ya esté... Es que yo tengo una biblioteca. Este... Estoy esperando que la... They release... ¿Cómo se llama? El que ella puso en el podcast tuyo. El... El book. El Atomic Habits. Y quiero el de 5 a.m. ¿Ya tú le diste eso? No, 5 a.m. Club no, porque yo no me voy a levantar a las 5 de la mañana. Pues yo estoy tratando de ser esa persona. Dos veces en semana lo soy. ¿Sí? Sí, cuando hablo de ejercicio. Lo odio, pero... Ya, pero... Es que pues por tu profesión. Eso es algo que yo digo siempre. No tienes que coger todos los trens si no va con tu lifestyle. Yo pues afortunadamente tengo el tiempo para levantarme un poquito más tarde. Y si lo puedo hacer, pues lo voy a hacer. Dios te bendiga. Pero si tuviera tu profesión, que tengo que estar todo el día con pacientes, pues a lo mejor me levantaría a las 5 de la mañana para poder hacer los ejercicios. Sí. ¿Y qué le dirías a tuyo del pasado? Que yo le diría... Yo le diría... Ay Dios. Yo le diría que... That... She deserves all the good things that happen to her. Y que... Que keep on hustling because good things are gonna happen. Que tú te mereces todo lo que... Todas las buenas cosas que tú trabajaste y te pasaron buenas cosas, tú te las mereces. Don't second guess whether they're for you or you deserve them or not. Because you worked hard. Qué lindo. Love it. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Thank you for all this information. Sí. Que sé que a la gente le va a encantar. Yo espero que le guste. I know people are gonna love the podcast. Y luego de escuchar este episodio, tomen una decisión basada en el conocimiento que tienen. Y... Make a smart decision. Como quiero, we won't judge you. Yeah. Ustedes son bellos. We're all beautiful. Gracias. Thank you. Gracias por invitarme.